¡Ahora sí estamos listos para comenzar con este nuevo curso que es Razonamiento Verbal, Yuli! Y estoy contento porque realmente me he esforzado en leer todo lo de este tema. ¡Al fin! ¡Un aplauso! ¡Porque al fin! ¡Porque si nunca te preparas! ¡No te burlas de mí! ¡Ya, ya! ¡Está bien! Pero te cuento que vamos a presentar a la esposa del rayo. ¿Qué? Sí, la esposa del rayo, así como lo escuchas. ¿La raya? Así es, sobre la raya. Este signo que nos ayuda mucho. Acá te lo voy a dibujar, mira, acá. Ahí está, para que lo tengas más claro. ¿Cómo sabrás? Nos ayuda mucho en un tema que nosotros ya conocemos. ¿Sabes cuál es? ¡Claro! ¡Los incisos! Así que vamos con la explicación. Si te menciono a la raya. De hecho, que se te viene a la mente el cuaderno rayado que llevas al cole y donde apuntas todo lo que tu profe de literatura te enseña. Y de paso, de donde sacas algunas hojas para jugar tuti-fruti. Pero esas líneas no solo sirven para que tú escribas sobre ellas. La raya, aunque más pequeña, es un elemento que no puede faltar en los libros más chéveres. Y también la usas cuando envías un inbox o hasta cuando escribes una tarea. Porque la raya nos ayuda mucho cuando en nuestro párrafo aparece un villano. ¡Exacto, York! Esos villanos podrían ser los incisos. Que a pesar de que son choteados muchas veces en un texto, sí que pueden ayudarte un montón. Y contarnos algo alucinante si van acompañados de la raya. Pero, ¿las comas o el paréntesis no hacen eso con el inciso? ¡Claro! Con esos signos de puntuación podemos encajar un inciso dentro de un párrafo. Pero a diferencia del paréntesis que incluye oraciones, las rayas pueden agregar palabras sueltas. Pero existen ciertas normas. Por ejemplo, si tú quieres añadir un inciso sobre una formación extra al inicio del párrafo, como es el caso de... Mi mamá, ella me trajo un almuerzo delicioso. Que llegues a la luna es más posible porque la raya, como inciso, nunca puede ir delante de una oración, sino entre ideas intercaladas que, obviamente, sí formen parte del párrafo. Y si bien puede hacer lo mismo que en las comas, como en los museos seleccionados para la visita, el de historia y el de arte abren a las 10 a.m. Existe un plus que tiene la raya y que los otros signos de puntuación ya quisieran tener. Los incisos que llevan raya o guión son la opción más chévere cuando redactamos un diálogo. Claro. De hecho, cuando tienes un texto en el que todo el mundo habla, no se entiende ni jota. Y es por eso que entra a arreglar todo ese loquerío de texto. La raya. Con ese signo no te harás bolas y al toque sabrás qué personaje interviene en el diálogo. Veamos un ejemplo. Papá, ¿por qué le obedeces en todo a mi mamá? Porque ella me dejó elegir tu nombre. ¿Y valió la pena? Claro que sí, Goku Fernando. ¿En qué posición del párrafo no puede ir un inciso entre rayas? A. Al inicio. B. Centro. C. Entre dos ideas principales. Ya, has escuchado bien que no puede ir. La posición en la que no puede ir. ¿Cuál? Entre dos ideas principales. No, no, no. Entre dos ideas principales sí puede ir. En donde no puede ir creo que es al inicio, Yoli. Así que, ¿cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es A. Al inicio. Ya que los incisos entre rayas son ubicados siempre entre ideas principales intercaladas. ¿Ya ves? ¿Ahora qué vas a decir? ¿Me he preparado? Sí he preparado, Jordán. ¿Qué me vas a regalar? Tu plumón para que sigas haciendo rayos. Ah, chistoso. Ya, vamos a continuar con lo que viene ahora. ¿Qué es? Encuentra el error. Ahora sí es el momento de reforzar nuestra ortografía porque es muy importante, Yoli, en cada texto que nosotros relectamos. Ya sé. Te propongo una idea. Propónmela. Hay que hacer una apuesta a ver quién de los otros dos encuentra un error. Ah, vamos a ver el ejercicio. Sí, vamos a ver. Tocaron el timbre de mi casa. Era un mensajero. Ah, Yoli, está súper fácil porque de hecho ustedes también se dieron cuenta que las palabras que terminan en juro o jera se escriben con jota. Así que mucho cuidado con eso. Entonces, Jordana, ¿no te pareces y vamos a ver cómo debió quedar este mensaje? Vamos a verlo. Ajá. Tocaron el timbre de mi casa. Era un mensajero. Listo. Muy bien, Jordana, pero tú te sabías la respuesta. Sabías cuál era el error, pero yo también. Ya, pues los dos estábamos bien entonces. ¿Un empate? Un empate. Genial. ¿Cuál era la apuesta? Que me ibas a invitar a lo comparto. No te iba a invitar a ningún lado. Así que vamos a pasar a lo siguiente que es un repaso de todo lo que hemos visto el día de hoy en el programa. Veámoslo. Hoy aprendimos que... En el curso de lenguaje conocimos a los sintagmas que pueden ser de dos tipos, nominales y verbales. Todo sujeto en la oración es un sintagma nominal, pero no todo sintagma nominal es siempre un sujeto. Los complementos del sintagma nominal son los modificadores directo, indirecto y también la posición. El sintagma verbal tiene como núcleo al verbo y como complementos al objeto directo, objeto indirecto, agente, circunstancial y complemento preposicional. En el curso de literatura repasamos que... En la primera mitad del siglo XX surgieron autores literarios que innovaron con su narrativa, entre ellos Franz Kafka y Marcel Proust. Franz Kafka escribió La metamorfosis, que nos cuenta cómo Gregorio Samsa descubre que se ha convertido en un insecto, lo que cambiará la vida de toda su familia. Marcel Proust es el autor de En busca del tiempo perdido, una obra dividida en siete libros que relatan las memorias de la alta sociedad de la época. En el tema de razonamiento verbal recordamos que... La raya nos permite agregar un inciso dentro de un párrafo y a diferencia de las comas o el paréntesis, pueden ser unas cuantas palabras o una oración incompleta. Cuando redactamos diálogos podemos precisar al emisor luego de una raya. No, pero espera Jordano, yo quiero saber a qué se debe este brindis, no entiendo. ¿A qué se debe este brindis? A que has llegado temprano el día de hoy, a que estamos terminando un nuevo capítulo con mucho éxito y sobre todo hemos aprendido muchísimo, ya que hemos tenido nuevos temas súper interesantes. Por eso es un saludo. ¡Salud! ¡Eso! Todo, 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 todo. Entonces, Jordano, yo quiero aprovechar para mandarle un fuerte abrazo a toda esa gente que nos acompaña programa, programa con comunicación de quinto de secundaria y que además nos vende todo el país. Así es, y hablando de nuestros seguidores que son nuestros fans, número uno, decirles que nos sigan en las redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter, ¿qué más tenemos chicos? ¡Muy bien! Y todos nuestros videos están en la página de YouTube. Ya saben que para el próximo programa nos pueden mandar cualquier consulta y nosotros se las vamos a responder con mucho gusto. Claro que sí, Jordano, así que chicos, no se olviden de la programación de USMPTV. Continúa y con nosotros será hasta la próxima. Chau, chau, chau.